Hola, buenas tardes, acá estamos otra vez, en próximo capítulo. Bueno, ahora si la tenemos en línea vía Skype, la vamos a conocer a ella. Ahí está, bienvenida, vamos a conocer a Bárbara Díaz, que se llama la Emperatriz, ahora después nos va a decir por qué le dicen la Emperatriz, es una genia absoluta. Doy fe de esto, no puedo hablar nada más, pero doy fe. La vamos a presentar oficialmente, ella es Bárbara Díaz, la Emperatriz, ella es psicoterapeuta, hace también registros akáshicos y un montón de cosas que ahora nos va a explicar bien. La pueden ubicar en el Instagram, que ahora nos va a decir que es holística en serio, ahí la van a ver, tiene miles de seguidores, 12.000 seguidores, así que es una genia, hace unos vivos alucinantes. Entonces, es un honor para mí tenerte, yo la conozco a Bárbara a través de una amiga en común, Monona, Marta Capellini, Mononita, que le mando un beso, me dice que nos va a estar mirando y después quiere el corte de esta entrevista para volverte a escuchar. Así que, bienvenida Bárbara, soy Beatriz Datole y estoy con Emilce Ferrari. Un gusto. Un placer tenerte. Bueno, muchas gracias a las 12, Emilce, un gusto también, Beatriz, muchas gracias. La verdad que es un honor también participar acá, es la primera vez que vuelvo a la radio después de muchísimos años, así que es una experiencia muy linda, interesante de nuevo. Qué lindo, qué lindo que estás otra vez en la radio. Bueno, vamos a seguir con esto, porque nos encanta decir que estamos por terminar el año, pero bueno, queremos tenerte algunas veces más que nos hables. Ahora, bueno, nos vas a explicar un poquito qué haces, todo. Sí, primero hablo, me gusta hablar, soy muy buena hablando también. Mejor. Soy psicoterapeuta holística y transpersonal, una rama de la psicología que no es la clínica, me voy por el otro lado yo, y bueno, trabajo mucho con estas cuestiones que son inherentes al espíritu, digamos, no a la vida espiritual, por así decirlo. También soy tarotista, también hago registros akashicos, access bars, y todos los, a lo que a mí me gusta llamar como terapias alternativas, no alternativas, sino como complementarias, integrativas, ¿no? Que hacen un poco, no dejan de lado lo que ya conocemos, lo occidental, sino que nos mete en otro ámbito que quizás con la vorágine en el día a día, con esta cuestión de la posmodernidad, que no paramos nunca, y todo lo que viene atrás después, ¿no? Sin ir más lejos la pandemia, y cómo todas esas cosas también nos pueden llevar a un estado de bienestar si las trabajamos, ¿no? Y las dejamos de ignorar. Cuestiones que tienen que ver con las emociones también, cómo nos afectan en el cuerpo, y bueno, en la espiritualidad también. Lo que hay más allá, lo transpersonal es eso, ¿no? Lo que va más allá de la persona. Bueno, esas son las cosas que trabajamos en sesión. Lo mismo con el tarot. Si bien es una herramienta que es conocida por ser predictiva, a mí me gusta usarlo más bien como un mapa arquetípico para poder conocer el pasado, de esa manera entender el presente, y que podamos construir el futuro que querramos, ¿no? ¿Qué es esto de que el futuro ya esté escrito? No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Muy bien eso. No, no, no. Nosotros creamos futuro cada día. Sí, totalmente. Qué lindo. Y bueno, en eso andamos. Qué lindo, qué lindo lo que haces. Contame qué es el Access Bar, que la verdad no sé qué es. Lo leí en tu Instagram y recién lo acabás de decir, y también explícanos un poquito también lo que es registros acallicos. Pero Access Bar realmente me lo han preguntado y nunca lo había escuchado, sinceramente. Bueno, mira, justo que loco, recién terminé una sesión de Access con un paciente que vino. Access es una, en realidad, Access Consciousness es una técnica que viene de Estados Unidos que tiene que ver con acceder a la conciencia mediante procesos verbales, digamos, ¿no? Y Access Bar, las barras de Access son 32 puntos que se ubican en la cabeza. Tiene mucho que ver con la de Jitopuntur y la medicina china también, que destraban diferentes aspectos de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Qué dice Access? Access dice que en realidad nosotros somos un poco escravos de la materia, ¿no? Y nos condenamos con nuestras propias palabras y con los puntos de vista y los juicios. Perfecto, se está medio cortando. Ahí, congeló. Congeló. Cuando la volvamos a tener, Hernán, que es un genio, cuando la volvamos a tener, ingresa. Mirá lo que era Access Bar, vos estás ahí a salvo. No, porque sí, lo conocía como las barras de Access. Por eso cuando me dijiste Access Bar, claro, está en inglés, eso es lo mismo. Claro, barras de Access. Yo no sé ni qué es, ahora no me voy a explicar. No sabés lo que es, Bárbara, ya que ella, si nos está escuchando, también puede salir por videollamada de WhatsApp, si no, para que le voy a mandar el WhatsApp a Hernán, porque capaz tiene problemas con la señal, por las dudas, que yo no se lo di, estuve mal, porque en realidad hay que mandar siempre. Es así, es así. Acá Bárbara estaba hablando del lenguaje, así que, qué está mal y para quién, ¿no? Tal vez estuviste distraída y ocupándote de otras cosas. Claro, ahí le mandé el WhatsApp. Y se te pasó, holística, holística, en serio, también es. Te digo que es muy buena, porque ella, cuando hace tarot, un poco lo que explicaba, ella cuando hace tarot, ella ve más allá de las cartas, o sea, no es que te tira las cartas y te dice, bueno, esta es la rey, no sé, digo, no sé bien las cartas del tarot. Sí, 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 el significado exacto del tarot. Claro, bueno, este es el caballo. Bueno, el caballo significa que sos alto y caminas bien, no sé, por decir algo. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí la tenemos de vuelta. Hola, Bárbara, no sé si estábamos hablando cualquier cosa, pero bueno, yo estaba diciendo... ¿Vos cuando ves el caballo, qué ves? Porque dicen que ves más que el caballo, o que sos alto. No, 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 decíamos cualquier cosa, o sea, en realidad decíamos que vos en tus sesiones de terapia, de tarot, ves más allá de lo que dice, por ejemplo, la carta, si la carta dice hay un caballo o hay una reina, vos ves más allá de la figura que ves en el tarot. Claro, porque el tarot lo que sucede es, bueno, yo enseño tarot también, porque soy una gran ñoña estudiosa de las cartas, y lo que sucede es que son mapas arquetípicos y son arquetipos, el arquetipo supone ser el molde, pero yo lo relleno con un montón de cosas, digamos. Ah, claro. Y bueno, voy atando cabos, voy uniendo y voy usando un poco la intuición también. Si queremos, tomamos un poco de registros que me habías preguntado ahí, que tiene que ver con esta capacidad de carácter. ¿Registros acállicos, decís vos? ¿Cómo? ¿Registros acállicos? Sí, registros acállicos, sí. Vale, entonces, ahí dile y por eso. Sí, por eso. Es una mezcla un poco de todo, como uno tiene la carta enfrente, de la carga, digamos, que trae la carta en cuanto a lo arquetípico, a lo simbólico y a toda la información que yo tengo en la cabeza. Y también depende de la intuición, lo que vengo hablando con la persona, yo voy diciendo. Yo digo que el tarot no se equivoca, me puedo equivocar yo como intérprete. Esto es como aprender un idioma. Mirá, qué bueno. Qué buen detalle lo que decís. Sí, sí, sí. Bueno, habías estado hablando de Access, ¿no? Access Bar, sí. Empezaste con eso, sí. Sí, empecé con eso y me fui con otro. Bueno, y Access Bar básicamente se basa en eso, en quitar los puntos de vista o tratar de levantar estos puntos de vista y estos juicios que nos limitan a acceder a todo lo que queremos, ¿no? Y es un complemento más, ¿no? Porque se trata de, bueno, uno levanta los puntos de vista con la sesión de barras que simplemente recortas en una camilla y se hacen presión con los dedos sobre estos 32 puntos. Las sesiones duran entre una hora, una hora y media, dependiendo cuánto tiempo permanezcamos en cada punto. Sí. Y no se siente nada raro, no es nada que uno dice, bueno, me posee Belzebú y, no sé, empiezo a dar vueltas en la cama, un viaje de ayahuasca, vomito. No, no, no. Me cuelgo de la araña. Claro, yo me imagino, viste, el exorcista. El exorcista no. El agua bendita. Con la izquierda aparte voy. Estaría bueno que no más en algunas sesiones. No, no, no hay nada de eso. Es algo más tranquilo. Absolutamente no tiene nada que ver. No tiene que ver con la religión, no tiene que ver con nada de eso. Está liberando las cosas. En general la persona o se duerme o sueña cosas o tiene sensaciones corporales y después la idea es que se vaya más liviana, más liberada. Y lo que es curioso de Access con diferente a cualquier otra terapia complementar, integrativa, holística de estas, es que no se siente inmediatamente en el cuerpo más allá de la sensación de relax y de bienestar, sino que uno lo va viendo cómo se va manifestando en el exterior, en las cosas que nos van pasando. Cuando de repente se abren caminos con los trabajos, lo que antes me molestaba ya me molesta menos, tengo menos ansiedad, puedo dormir mejor. Bueno, viene acompañado de Access de un mantra que se los quiero compartir que es todo llega a mi vida con facilidad, gloria y gozo. Dice, ¿no? Bueno, Access dice que hay que repetir esto. Todo llega a mi vida con facilidad, gloria y gozo. Y es muy interesante porque yo cuando lo escuché la primera vez me chocó. Porque dije todo, bueno, yo no quiero que todo venga a mi vida con facilidad, gloria y gozo. Yo quiero que venga lo bueno nada más. Y ahí estaban después pasando las peores pelurias. Ya que no pude evitar lo malo, por lo menos que pase de manera fácil y graciosa. Y otra cosa que también me di cuenta con esto de Access es que ¿cuántas veces pedimos que algo sea fácil? ¿Cuántas veces pedimos facilidad para las cosas? Siempre. No, a veces pedimos bastante, que sea fácil, que sea lo más, ¿viste? Pero fácil en el sentido de pasarla sin sufrir. Que fluya. Claro, exactamente. Bueno, pero también muchos tenemos el juicio de que si es más difícil o me cuesta más, vale más. O si me esfuerzo más y tengo más cosas, soy más valiosa. Es un juicio heredado desde hace mucho ese. Sí, sobre todo en esta sociedad. Si no trabajás, sos un vago. Y si no te cuesta y no te rompes el lomo, no vas a tener lo que querés. Viene desde ahí. Claro, sí, tal cual. Bueno, y lo mismo pasa con un montón de cosas. El dinero, por ejemplo, hay puntos de vista limitantes. Entonces, que no para todos son iguales, pero como que son en general, por ejemplo, hablaba con algunos pacientes sobre esta cuestión del dinero. Y me decían que yo les preguntaba, bueno, ¿y qué pensás de la gente que tiene plata o de la gente rica de repente? Y o que son chantas, o que son chorros, o que de algún lado la robaron, o que son vagos y la heredaron. Y tipo, bueno, ¿ves? Entonces vos tenés ese punto de vista, y como no encajás dentro de ese patrón, como de esa heurística, ¿no? Tenés ese sesgo cognitivo, no accedes a todo ese lugar. Porque aparte, ¿cómo te van a ver los demás? Si vos tenés mucha plata, como un chanta, como vos ves a la gente con dinero. Entonces, Access lo que hace es levantar todo eso, quitarte todos los puntos de vista, dejarte como tabula rasa, y decir, bueno, a ver, ¿qué querés manifestar en tu vida? Así que eso es un poco de lo que se trata de Access. Y Access Bar hay que hacerlo, por lo que vos estás diciendo, presencial. O sea, porque vos tocás los puntos en las barras o los puntos en el cuerpo. Sí, exactamente. Y dura una hora y media más o menos la sesión. Sí, entre una hora y una hora y media, dependiendo de la facilitadora, eso es más o menos lo que dura. Y una preguntita, cuando va la persona a verte con Access Bar para hacer esto, ¿te da alguna...? ¿Vos le pedís algo previo? O sea, saber su historia o directamente cuando la tenés ahí empezás a tocar todos los puntos y vos vas viendo. Sí, sí, yo empiezo ahí con los puntos y también a veces, bueno, me baja alguna información. Por ejemplo, el chico que se fue recién, lo atendí rápido porque llegó tarde, porque se trabó en el tránsito. Y bueno, Access hace esas cosas mágicas. Y llegó, por suerte, llegamos a tomar toda la sesión. Y no llegué a preguntarle nada. Yo sabía cómo se llamaba nada más, vino acá, me pagó. Y cuando se levanta de la camilla, le digo, bueno, ¿te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Y digo, bueno, ahora sí. Como empezamos muy rápido, le digo, contame qué es lo que te trajo acá. Porque vi un sol que tiene que ver con la energía masculina. Vi cosas que se destrababan, que estaban trabadas. Y él me dijo, bueno, yo venía porque estoy buscando que, bueno, que se abran los caminos con respecto al trabajo. Porque estoy muy trabada. Y le digo, yo el sol que vi tiene que ver con lo masculino. ¿Cómo te llevas con tu papá? Y me cuenta que el papá falleció en abril de este año. Y que está yendo a, bueno, todavía está con sucesiones, con todos los procesos muy dolorosos. Y bueno, el tema de la energía masculina está muy asociada a la acción, al trabajo. Y bueno, ahí tiene él su parte herida. Bueno, eso lo vi haciéndole la sesión de Access, por ejemplo. Y no sabías nada de ello. O sea, salió a partir, cómo lo hacés con Tarot y todo lo demás. Exactamente. Pero bueno, eso quiero aclarar. No todas las facilitadoras hacen lo que hago yo. Esto es algo particular mío. Porque de repente van con alguna otra facilitadora de Access y te dicen, bueno, ¿qué viste de mi futuro? Y tipo, nada. No vi nada. Te confundiste. Tocaste otra puerta. Claro. Y acosar después a las otras facilitadoras de Access, pobrecitas. Tipo, quiero que me digan los números de la guiñela. Nada. Para eso decinos ya qué número va a salir mañana y ya está. Tirome. Si yo supiera cuáles son los números, estaría en tanga en algún lado. Claro, sí, sí. En el Caribe pasándola genial, ¿viste? Te imaginas. Yo pues tenía que hablar en un cinco estrellas. Exactamente, ¿viste? Me imagino. Con las películas de las brujas, o como, no sé si te acordás, no sé si se acuerda de Milce también, esta serie. Sí, sí, maravillosa. Las brujas de, no sé qué, ¿no se llamaba así? Sí, ya. Que son cinco. Era bueno, que había una de las hermanas y podía ver el futuro. La de Rubio. Ah, me acuerdo, sí. Había una de Rubio. Nicole Kidman no era, me parece, era una. Sí, ya sé, que una veía el futuro y entonces las otras iban y hacían para, sí, sí, sí. Claro, bueno, y yo, así funciona. Yo puedo ver, pero no para mí. Claro, para los demás, claro, claro. Bueno, qué lástima, ¿no? Porque capaz, viste, hoy, próximo capítulo, terminaba que todo lo que estaban escuchando. Todo al Caribe. Yo voy a decir números después. Y si alguien le pega, bueno, que nos mande factura. Dale, 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 dale. Ojalá, eso está bueno, eso está genial. Nosotros sacamos cartas, si quieren, ¿eh? ¿Querés sacar una carta? Dale. Ay, sí. Sacás, salás. ¿Tenés ganas de...? A ver, no sé qué quieren que preguntemos. ¿Qué preguntamos? A ver, Emilce, que no me conoce, Emilce. Emilce, ¿querés preguntar cosas? Sí. Upa, ¿qué tal? Yo vivo preguntando, así que esta vez voy a preguntar para mí. Preguntale las cartas. Dale, pregúntale. Yo le pregunto a los otros. Por mi futuro laboral. El futuro laboral de Emilce, a ver qué dice. A ver qué dice. Y esto es así, improvisado. Natural. Sí, sí, sí. Bueno, así lo hace un profesional, diría Crusty el payaso. A ver, el futuro laboral de... Vamos al aire, ¿eh? Todo el mundo se va a enterar. Mirá, si hay alguien que no entiende mi referencia de los Simpsons, que se retire de... No, sí, que sale. Tal cual. Tal cual. El que no conoce, que no esté el payaso, que no creo que esté... Está acá. Bueno, Emilce, vamos a empezar por el principio. ¿A qué te dedicas ahora? Coach ontológico. Bien. ¿Tenés ganas de expandirte, de hacer cosas nuevas? Sí. Bien. Hace tiempo. Vas camino a eso. Estás en el medio de un cambio. Tenemos el haz de bastos, 5 de espada, 5 de oros y caballo de bastos. ¿Qué pasa? El 5 es un número que habla de crisis, ¿no? En el árbol de la vida, el Jeburá, y es una energía que es como muy crítica. Son momentos de mucha confusión. Hagan de cuenta que hubo un accidente en un tren y ustedes están ahí en el medio y tipo, no sé qué hacer, es un desastre. El 5 de espadas tiene que ver con la crisis mental. Pienso que no puedo, pienso que no me alcanza, pienso que no llego. El 5 de oros tiene que ver con la carencia de cualquier cosa. De no me alcanza la plata o no gano lo suficiente o no me creo capaz de cobrar lo suficiente. Luego tenemos el caballo de oros que tiene que ver con un proceso y un movimiento desde lo material, lento pero seguro. Ahora bien, si bien te veo acá como medio crítica con respecto a tu futuro laboral, o sea, como que hay una crisis y por eso me lo estás preguntando, hay algo que te carcome la cabeza, porque el 5 de espadas me lo está diciendo, o sea, es algo mental, no es algo real. Después tenemos dos cartas que son maravillosas, que nos hablan de un proceso hacia un... Perdón, acá. Me estoy viendo en la cámara y no sé qué... Claro, porque está en espejo. Está en espejo. Claro. Acá. Hablamos de un proceso lento hacia una construcción de lo que vos querés y las de basto que es... Bueno, ¿puedo decir más las palabras acá o no? No, pero es decir algo parecido. Las de basto es la carta de... No, es la palabra catedrática. Tiene que ver con eso, con esa clase de fuerza, con esa clase de fuerza masculina, de acción, tiene que ver con la pasión, con lo que a vos te gusta. A vos te apasiona lo que haces. Me apasiona. Ese es mi motor. La pasión por lo que... Por ahí te va a llevar un poco de tiempito. Pero tu futuro laboral lo veo bien. Va a pasar por una crisis de modificación. Vas camino a eso. Mirá. Buenísimo. Y es posible que por ahí trabajes con alguien en conjunto más adelante. Varón. ¿Varón? Mirá. Sí. Te la dejo ahí. Después me contás. Después me voy a... Obvio. Te voy a contar. Va moviendo. Y aparte te digo, no sabía que te iba a tener... Yo me... Yo nada... Sí, en el... Esa es mi barba. Se me ocurrió eso porque viste el cierre de año, la proyección de... Es como que estás con la pregunta y yo le refería a lo laboral porque es de lo que me quiero ocupar en este momento para seguir creciendo. Te quería decir una pregunta. Porque los haces nuevas, porque los haces son todas cosas nuevas siempre y el de bastos sobre todo me está hablando de que es un proyecto que a vos te gusta, que en este momento está como... ¿Cómo decirlo? Reestructurándose, pero vas por el camino correcto. No te quemes la cabeza porque vas bien con tu futuro laboral. Gracias. Gracias por todo lo compartido. Gracias. Un placer. Bueno, así estamos. ¿Qué tal? ¿Por qué te dicen la emperatriz? Ay, sí. Contá loco. ¿Por esto me dicen la emperatriz? No, mentira. ¿No te das cuenta? Te voy a decir la verdad, Beatriz. Te voy a ser sincera. Sí. A mí en realidad, yo a veces digo, cuento la historia de que no, me dicen la emperatriz porque el arcano de la emperatriz y toda mi historia triste que hay detrás de cómo nace holística y demás. Pero en realidad a mí me decían la emperatriz en uno de mis primeros trabajos. Yo trabajaba en una empresa de asistencia al viajero conocida y era team leader, estaba como a cargo de un grupo de personas y me decían la emperatriz porque es muy probable, no niego ni afirmo, no hay pruebas, pero tampoco dudas de que yo era un poco mandona. Me encantó lo tuyo, no afirmo ni afirmo. No niego ni afirmo. No mandona. Entonces me decían la emperatriz, con cariño. Tiempo después, yo tuve un 2019 del horror donde pasaron un montón de cosas espantosas. Digamos, fue un año torre. Ese año en el que nos pasan un montón de cosas que son feas, que uno no quiere soltar, que uno no quiere largar y cosas que uno a veces tampoco elige. Como pérdida de seres queridos y demás. Bueno, fue el peor año de mi existencia y me desestructuró completamente. Y me volví, ¿vieron esa escena de Harry Potter? Que está Voldemort todo chiquitito, hecho un feto, todo muy agujado. Eso era yo en el 2019. ¿Eras eso vos? Volviste a no ser. Yo era eso, era un despojo de lo que alguna vez fui. Y me apoyé muchísimo en el tarot como cosa terapéutica, digamos, para eso. Y me apoyé muchísimo en el arquetipo de la emperatriz. Y dije, bueno, yo esto, esta es una máscara que yo me tengo que poner porque esto es lo que yo quiero lograr. La emperatriz es una mujer independiente, empoderada, muy en conexión con su energía, maternal, empática, que aporta, ¿no? Y que crea, sobre todo. Y dije, yo quiero volver a hacer eso. Yo además de dedicarme a las ciencias sociales, a la psicología y a las holísticas, soy música, estudié en Colón, soy canta antelírica. Y sentía que había perdido toda esa parte de la creatividad y la conexión con la música y con el espíritu y con todo eso. Estaba cortado. Y me apoyé en ese arquetipo justamente para empezar a armarme. Y bueno, la gente me empezó a decir así, un día. Así que pasé de un emperatriz a la otra. O sea, este jefe que te decía la emperatriz vio algo más allá. Porque vos fíjate que te dieron, te pusieron ese nombre la emperatriz y fíjate que tenía mucho que ver con vos, ¿no? O sea, con todo lo que estabas pasando. Sí, 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 sí. Eso siempre me pareció súper loco. Ahora lo pienso y digo, wow, bueno, ahora yo le encuentro la correctividad. Exacto. Pero el tema es, desde la logoterapia, que es la terapia basada en recrear sentido, ¿sí? Vos le diste otro sentido a ese término hoy. Sí, totalmente. Y la verdad que yo también quiero ser emperatriz. Ahora. Todas somos emperatrices. Lo que pasa es que... Ahora también nosotras. Todas somos conscientes. Claro, todas somos. Porque todo lo que describiste me encanta. Exactamente, todas somos emperatrices. Eso está muy bueno en el mensaje. O si no somos, podemos serlo. Potencialmente lo. Si no, podemos lograrlo, ¿no? En realidad. Contanos un poquito, Bárbara, cómo hacen para comunicarse con vos, cuánto dura una sesión. Por ejemplo, si un día se comunica con alguien con vos, cuánto dura una... ¿Dónde tienen que comunicarse? ¿Qué se basa la sesión y cuánto dura, más o menos, aproximadamente? Bueno, depende de la sesión que quieran. Si es para psico transpersonal, yo primero hago una entrevista, charlamos un poco, vemos cuáles son los objetivos y qué es lo que necesita el paciente. Y si yo lo puedo también ayudar o no. Eso por un lado, las sesiones duran 45 minutos, 50 minutos. Y de tarot, que creo que es lo que más le gusta a todo el mundo, las sesiones duran una hora. Y me pueden contactar por Instagram. Mi Instagram es arroba holística de enserio. Y las sesiones constan de dos partes. La primera parte, yo hago un vistazo general de lo que veo de los principales aspectos de la vida. Yo le digo la lectura de los cinco elementos porque vemos el agua, que tiene que ver el mundo emocional, el aire con el mundo mental, la tierra, con lo laboral, el trabajo y el cuerpo. Y el fuego, que tiene que ver con el espíritu y la quinta esencia. Vamos a decir, procesos inconscientes. ¿Qué está pasando y qué no estoy viendo y con qué herramientas cuento? Y después veo el pasado, el presente y energías disponibles para activar, digamos, eso que quiero trabajar en cada uno de los aspectos. Y después de esa lectura, así como general, la persona puede sacarse las dudas con todo lo que quiera, menos cosas de salud porque no soy médico, ni cosas de otras personas porque tampoco vamos a andar chusmeándole la vida al otro. Claro. ¿Qué somos? ¿Hackers? ¿Rusos? No. Ay, soy muy cómica. Están cosas, dices. Eso es genial. Vos atendés en el caso de tarot y todo, puede ser virtual, ¿no? O sea, puede ser personal y virtual o solamente virtual o solamente personal. No, por el momento, por ahora, solo virtual. Lo único que estoy haciendo presencial es access porque no hay otra. Access bar es presencial. Pero el resto son todas virtuales y, bueno, nos podemos acomodar. Hay una agenda que, si me van a seguir a Instagram, la van a poder ver en el link de mi perfil con los horarios disponibles. Pero si no les sirve alguno, podemos coordinar. Yo soy una chica universitaria, pero estamos a fin de año, así que ya me voy a liberar más. Está bien. ¿Qué estás terminando? ¿Qué carrera estás terminando? La licenciatura en Psicología en Kennedy. Ah, mirá qué lindo. Claro, toda esta mezcla. Eso es lo que me encanta de vos. Esa mezcla de psicología y, a su vez, hacía música en el Teatro Colón, tarot, access bar, ¿viste? Esa mezcla y me parece lo perfecto. ¿Sabés por qué te digo esto? Porque hay muchos psicólogos que trabajan así como estás trabajando vos, porque no solamente es la mente, sino hay un montón de cosas aparte de la mente que afectan al cuerpo, ¿viste? Como así, por ejemplo, no sé si sabías, hay muchos psicólogos, yo te lo decía el otro día también, creo, que trabajan con animales. O sea, viene un paciente y tienen el perro que son de ellos, o el gato, ¿viste? O sea, animales propios, digamos. Y los animales a veces le dicen las energías de esa persona. Yo conozco una persona que hace Reiki con su perro. El perro viene cuando está haciendo Reiki. Me causa gracia porque el perro a veces se cae dormido mientras que le están haciendo Reiki al paciente. Pero el perro a veces le transmite lo que le está pasando al paciente. Es impresionante esa fusión, digamos, que hay de ciencia. Bueno, musicoterapia existe desde hace muchísimo tiempo. Pero lo que yo descubro y descubro en gente, incluso como vos, Beatriz, que también, como todos los seres, fusionamos distintas partes, es que estamos creando y somos creativos con toda esa fusión. Podemos intervenir con todo ese ser que somos en cada paciente o en cada coachí, en mi caso, porque no es que yo saco y pongo afuera la docente y meto la madre y saco la coach y pongo la Reikista. Es como que voy con todo a ese espacio. Es lo que hace Bárbara. O sea, hace esa fusión. Eso es lo que a mí me gusta, por ejemplo, de la psicología analítica y de lo transpersonal. No es un inconsciente y yo lo toqueteo desde afuera como terapeuta, sino que nos estamos interviniendo todo el tiempo con todo. Como decía Milce, también en la arteterapia, la musicoterapia, hay un montón de cosas que... A mí me hace acordar mucho a la película Soul de Disney. No sé si la vieron. Ah, impresionante. Impresionante esa película. La voy a volver a ver. No, no sabés lo que es. Es impresionante. Habla de la muerte, en realidad, del espíritu. Bueno, por ahí va. O sea, es la misma energía. Si ustedes se ponen a pensar, la magia, la música, lo psíquico, es todo va por ahí. Todo mezclado. Entonces, hay un sentido dividirlo, ¿no? Ya lo cartesiano quedó en el pasado, fuera de moda. Mente, cuerpo, ya está. Ahora la Organización Mundial de la Salud dice que somos unidades biopsicosociales y es cierto, no nos podemos dividir. Tenemos, como dice Milce, que justamente... Es que es trabajar en coherencia. Si lo querés decir como mente, cuerpo, emoción. Mente, bueno, pensamiento. Cuerpo, acción. Emoción, ¿qué sentís? Bueno, dale, hacelo todo en coherencia. Porque si estás pensando una cosa y estás actuando en contraposición a eso, no te va a ir tan bien que si vas con todo, ¿no? Somos unidad. Y somos unidad nosotras, todos y todas y todes. Todos somos. Formamos parte de lo mismo y somos la misma energía. Perfecto. Así que me encanta. Te iba a decir una cosita. Entonces, te pueden llamar al Instagram y vos, a todos, depende qué tipo, qué van a hacer. Si van a hacer psicoterapia o tarot o, bueno, excepto Access Bar que tienen que ir personalmente. Sí, o registros, lo que quieran. Me contactan por ahí y yo les voy, los voy guiando en el camino. Repetinos tu Instagram, Bárbara. Y, bueno, después que nos digas tu Instagram y cómo comunicarse con vos para tener sesiones, yo quiero que estés otras veces más acá. Así terminamos. Estamos todos enloquecidos. Te digo, mi celular no sabe la cantidad de mensajes que tengo. Bueno, a todos quieren que le tires las cartas, pero no. Puedo venir a hacerles tipo, no sé, el horóscopo semanal, lo que quieran, no sé. Dale, dale. Vamos hablando y dale. A mí me gusta salir y decir cosas. Me encanta, me encanta. Aparte tenés una personalidad, sos muy atrapante, muy atrayente. O sea, tenés algo muy especial para comunicar, que no todo el mundo lo tiene. Bueno, gracias. Muchas gracias. Es importante para mí. Y aparte de manera asertiva, para también escuchar a los otros y empatizar. Bueno, mi Instagram de vuelta es arroba holística con H, holística en serio. Me pueden mandar un mensaje privado por ahí y en el link de esa misma biografía de ahí de mi perfil van a encontrar otros links para contactarme por WhatsApp o por mail si quieren también. Pero es arroba holística en serio. Perfecto. Se comunican ahí. Igual en el Instagram de Próximo Capítulo Radio y el de Estudio Jurídico, pero Próximo Capítulo Radio, ahí está robada Bárbara. Así ya también se pueden meter. Si se olvidaron el nombre, ahí se meten en el arroba que yo puse, holística en serio, y pueden entrar a la página de Instagram de Bárbara y ahí la consultan. Hermoso tenerte, Bárbara, me encantó. Y bueno, vamos hablando para otros programas. ¿Te parece? Sí, me encantó. Muchísimas gracias. Un placer de mí irse a conocerte. Un gusto para mí también. Y gracias por la experiencia y por todo lo que me aportaste. Está buenísimo. Lo voy a seguir escuchando. Un placer hacer esa contribución. Y bueno, Beatriz, gratitud inmensa. Si hay otra palabra para expresarte más gratitud que por haberme invitado acá que haya, no la sé, pero bueno, eso. Gracias. Gracias a vos y yo también. Gracias, gracias, gracias a vos también. Te mando un beso y nos vemos en otro próximo capítulo. Gracias. Ya volvemos. Gracias, Bárbara. Chau, chau. Gracias, Bárbara. Chau. Chau.